Lo que tiene que hacer el Presidente del Banco Central, que ha sido designado por la Presidenta de la Nación y cuyo pliego será remitido inmediatamente al Senado de la Nación, el licenciado Alejandro Vanoli, es precisamente cumplir la Carta Orgánica del Banco Central. La Carta Orgánica del Banco Central es muy clara respecto a su contenido. Esto es propiciar las condiciones para el crecimiento de la actividad económica, del empleo, y establecer las condiciones claras de estabilidad monetaria y cambiaria, los efectos también de propiciar condiciones básicas para la aplicación del marco regulatorio que incumbe en el ejercicio de la superintendencia de entidades financieras y cambiarias. Ese es el rol que por ley, a través de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, tiene la autoridad del Banco Central y en consecuencia tiene que aplicar. La recaudación tributaria, tal cual lo anunció el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el doctor Ricardo Echegaray, tuvo un incremento del 37,5%, tal cual fue anticipado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto, el volumen total de recaudación tributaria alcanzó a 98.719 millones de pesos, lo cual implica un incremento de 26.914 millones de pesos respecto al mismo mes de septiembre del año 2013. En este sentido, se experimenta un crecimiento del 33% del impuesto de valor agregado, IVA, también un incremento del 55% del impuesto a las ganancias, también se observa que el sistema de seguridad social, tanto aportes como contribuciones en promedio, implicó un incremento del 32,8% y del mismo modo, los derechos de importación han tenido un aumento equivalente al 36,5%. Esto desmitifica varias cuestiones. Primero que los derechos de importación al incrementarse en términos cuantitativos, implica que también el flujo de importación ha tenido un flujo regular en la República Argentina.